Ya, soy Ayat. Voy a presentar el documento 4. Para empezar es un dibujo, más precisamente una caricatura, que representa una mujer. Sin embargo, podemos observar que hay dos facetas de la misma mujer. En efecto, la mujer ve su reflejo en un espejo y su reflejo es diferente de la realidad. Entonces, en la primera parte, la mujer está en su lugar de trabajo, mientras que en la otra parte podemos suponer que está en casa, porque tiene una pila de platos en sus manos. En la primera parte, además, en la realidad tiene la espalda corcobada. Nos muestra que está cansadísima. En la segunda parte, en su reflejo, vemos que tiene una ropa de asistenta y tiene también un delental, así que zapatillos que parecen viejos. Tiene una pila de platos que debe limpiar. Tiene también que cocinar, podemos suponer. Y no tiene sonar risa. Esto nos pone de relieve su tristeza. Después, eso nos pone de relieve el choque de la mujer, trabaja todo el tiempo, sin descansar. Y apenas regresada a casa, que empezó de nuevo a trabajar, mientras que ha trabajado todo el día. A contrario, el hombre tiene un oficio también, pero por la tarde está tranquilo y puede descansar. Y no hace nada, no sigue trabajando. Entonces, para concluir, este dibujo permite denunciar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y nos pone de relieve el doble papel de la mujer, que tiene un papel en su trabajo y en casa. Entonces, no tiene vida correcta y no puede ser feliz. Entonces, este documento nos incita a actuar para aborrar las desigualdades y el machismo. Gracias. 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 Gracias.